Enrique Vázquez Aquí en el Yanga nos cobran 15 mil pesos y nosotros no tenemos ese dinero para operarla Ya estamos, se levanta y siempre está padeciendo un dolor de cabeza y todo Y la llevo al hospital Yanga y todo es dinero ahí ¿Desde cuando le detectaron los tumores? Yo quisiera que me apoyaran ahí, a ver si... Si, pues nosotros vamos a poner la información a ver, ojalá... Con tu arte, con tu arte, a ver si... Y es que yo sigo la pausa, la verdad es muy triste y no sé... Y es que si voy al sanatorio, le ponen dos cuadritos y ya son 650 ¿Dónde voy a agarrar, señor? Ella ya perdió su trabajo, ella pues no trabaja, así que están a la ayuda de lo que no le trae Si, claro... ¿Y su nombre es su esposa? Si, mi esposa se llama Enriqueta Vázquez Vallejo ¿Qué edad tiene? 38 años Ok Es lo que pedimos Esos son los tumores que tiene aquí mi esposa, aquí en la cabeza Y yo quisiera pues... Esos son estos Eso, eso es lo que pedimos A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Dos horas... Seiscientos cincuenta pesos y les tengo que hacer la chillona, pues no llevo dinero, ¿verdad? Y ya nos pago trescientos pesos nomás A ver... 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 A ver...